Muy bien, pues vamos a iniciar aquí con nuestra sesión Introducción al desarrollo de aplicaciones con Blazor ¿Para quién va dirigido este webinar o estas sesiones? ¿Para quién va dirigido? Pues va dirigido a todas aquellas personas que quieran conocer qué cosa es Blazor En los últimos años, déjeme decirle que desde el 2019 Igual si alguien me corrige, pero desde noviembre de 2019 Fue que se anunció la disponibilidad del framework Blazor Más adelante vamos a ver cuestiones como Blazor WebAssembly, Blazor Server Pero en aquellos tiempos se anunció Blazor Server Después en el 2020, ya se anunció Blazor WebAssembly por ahí de abril me parece Pero igual a lo mejor en fechas me equivoco y me pueden corregir El hecho es que el uso o la liberación de Blazor data no de muchos tiempos atrás Casi no más bien de aquí, de los tiempos de la pandemia, ¿no? Del 2019 Entonces han pasado 19, 20, 21, 22, 23, 24, casi, casi 5 años Van a ser 5 años, de hecho sería más 4 años De la existencia de Blazor Pero Blazor ha tenido poco, poco, este, poca aceptación con la comunidad de desarrolladores web principalmente, ¿no? Si lo comparamos contra frameworks o bibliotecas de JavaScript que llevan muchos años Sí, JavaScript vive desde el 95, entonces ya tenemos 95, 2005, 2015, casi ya 30 años, ¿no? Sí O más bien, sí, casi 30 años ya de existir JavaScript contra el pobre Blazor o WebAssembly que data del 2005, 2015 Me confundo con los números, creo que 2005 o algo así Pero este de los 2000 es el WebAssembly Sí que es el hermano nuevo de JavaScript Entonces ha ido, sí, se ha estado aceptando poco a poco, ¿eh? Todavía la comunidad de desarrolladores prefieren frameworks de JavaScript Y no quiere decir que Blazor sea malo o que sea bueno O más bien que Blazor sea mejor que los frameworks de JavaScript O peor que los frameworks de JavaScript No Simplemente la filosofía de Blazor es ser una alternativa Puedes utilizar hoy en día Para desarrollar aplicaciones web Puedes utilizar un framework o biblioteca de JavaScript Llámese Angular, llámese React, llámese Svelte, llámese Vue, etc. Puedes utilizar cualquiera de esos frameworks o bibliotecas de JavaScript Para crear aplicaciones web interactivas, ¿verdad? O bien, puedes utilizar Blazor La misma gente, los mismos desarrolladores de .NET Los desarrolladores Microsoft Los que se meten a desarrollar aplicaciones con .NET Se han resistido también a aprender Blazor A desarrollar con Blazor ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué la gente que desarrolla con .NET No se mete o no se ha querido meter a Blazor? Bueno, el argumento tiene un poco de razón Y lo compara con el caso de Silverlight Silverlight, por ahí del 2007 Surge como una alternativa para ejecutar aplicaciones .NET en la web En el browser específicamente Entonces, Microsoft implementó un runtime ¿Verdad? Un runtime de .NET Así como teníamos el .NET Framework Que instalabas el .NET Framework Y luego creabas una aplicación Y esa aplicación se ejecutaba encima del .NET Framework En el caso de escritorio en Windows En el 2007, Microsoft genera una implementación de .NET Pero esa implementación de .NET Se ejecutaba en el browser Como un plugin ¿Correcto? Entonces, quiso competir en aquellos tiempos Contra otro plugin muy utilizado Flash Sí, probablemente ya Programadores recientes ya ni lo conocen Pero Flash en aquellos tiempos Era el líder De ejecución de aplicaciones ricas Interactivas de interfaz de usuario Microsoft llega con su propuesta De Silverlight También como plugin Entonces, por algún tiempo Estaba Aplicaciones web interactivas Flash O Silverlight Pero por supuesto Flash era el mejor Porque llevaba más tiempo Y Flash y Silverlight Era relativamente nuevo Pero entonces Silverlight era un plugin Que se montaba en el browser Y entonces Pues al tener una implementación De .NET en el browser Pues entonces tú podías crear Tu aplicación .NET ¿Verdad? Básica Y la subías al browser Y ahí estaba Silverlight Y ahí estaba Silverlight Que ejecutaba tu código Y entonces ya podías crear Aplicaciones interactivas ¿Correcto? Eso fue por algún tiempo Navegadores como Internet Explorer Como Chrome Como Safari Todos ellos soportaban Silverlight Pero Con la llegada De HTML5 Ese es otro factor Que de repente La gente No lo toma en cuenta La gente dice Ah pues es que me vayas a hacer Como con Silverlight De que me dejaste ahí Yo le invertí mucho tiempo Para desarrollar con Silverlight Y luego lo abandonaste Microsoft Entonces ya no quiero saber Nada de Blazor Porque Vaya a ser como Silverlight Pero ¿Cuál fue el detalle ahí Con Silverlight? De entrada Silverlight Era de código cerrado Era propietario Era de Microsoft ¿No? Entonces ok Bueno listo Está bien Me das herramientas de desarrollo No importa O sea no voy a modificar el código O sea ni necesito El código fuente ¿Para qué lo quiero? Con que tú le des soporte a Microsoft Es suficiente para mí Bien Pero el problema real El problema real De De ¿Por qué desaparece Silverlight? Es porque Surge HTML5 Y si ustedes recuerdan Una de las propuestas De HTML5 Es Una web Ahí se me fue la palabra Donde todos tus tags Describieran algo Ahí se me fue la palabra O sea que No utilices nada más Puros Exacto Exacto Así Que este Que te diera Verdad Conocer lo que estás haciendo ¿No? No nada más Es que Ah soy programador Programador web Y tienes Deep 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 Y todos Deep ¿No? No también Utiliza los artículos También utiliza las secciones El header El footer Todo bien O sea para que des idea clara De lo que tiene tu contenido Esa fue una de las propuestas De HTML5 Pero otra de las propuestas Que realmente fue lo que hizo desaparecer A Flash Hoy en día ya Flash no existe Bueno salvo algunos sitios web viejos Que todavía lo tienen Desaparecen Flash y Silverlight Porque la propuesta de HTML5 Es cero plugins No queremos plugins No queremos plugins con HTML5 Y entonces ahí muere Flash Y muere Silverlight Y se queda así por un tiempo Microsoft ¿No? Hasta que en el 2019 Pues es que ya nos anuncia A Blazor Server Como una alternativa ¿No? Pero muchos desarrolladores Si ustedes tienen la oportunidad De platicar con desarrolladores De pues De aquellos tiempos De Silverlight Y les hablan de Blazor Yo creo que lo primero Que van a escuchar es No, no, no Porque vaya a desaparecer El soporte Como lo hizo con Silverlight Entonces por eso Algunos desarrolladores de .NET Que no se han actualizado Pues le tienen miedo Al Blazor ¿No? O sea, ¿qué tal si le invierto Y no? Voy a esperarme A que tenga mayor este Este uso ¿No? O sea, que se note Que la gente utiliza ¿No? Poco a poco yo Que estoy metido aquí En ese mundo Quizás también por ello ¿No? De que estoy más cerca De .NET y Blazor Cada vez veo Que piden gente Desarrolladora de Blazor O al menos me contactan Oye Miguel Tú que te mueves En ese mundo Este Recomiéndame Desarrolladores de Blazor ¿No? Y cuando quiero recomendar Pues ya Los desarrolladores Blazor Están ocupados ¿No? No hay nadie ¿No? Sí Entonces Pero a lo mejor La gente que se mueve En el mundo de JavaScript Ve más solicitudes De empleo de JavaScript Oye Necesitamos programadores De JavaScript Entonces dicen Pues no Blazor No se No se No se solicita ¿No? Pero yo que estoy En el mundo de .NET Veo que la gente Necesita desarrollo de Blazor Pero es poco a poco Ha sido gradual Antes no veías Nada de solicitudes Programadores de Blazor No, no, no Programadores Angular Programadores React Pero hoy ya veo Sigo viendo Programadores Solicitamos Programadores Angular Programadores React Yo creo que veo Yo creo que veo Más de React Que de Angular Y luego ya empiezo A ver también Ya más Programadores de Blazor Solicitamos desarrolladores De Blazor ¿No? Entonces creo yo Que está creciendo Poco a poco Pero está creciendo Y no ha crecido mucho Por el desconocimiento De la gente Principalmente ¿Correcto? Entonces Eso es Y digamos Un poco acerca De lo que es Este Blazor Y Para los desarrolladores Que le tienen miedo Porque qué tal Si Microsoft Ya no lo soporta Bueno Pues vamos Más adelante Vamos a ver Cómo Blazor Es Open Source Entonces Microsoft dice Ok Desconfías de mí Por lo que pasó Con Silverlight Entonces déjame decirte Que Blazor Está soportado Por mí Y por todo El ecosistema De .NET Toda la comunidad De .NET Si yo le dejara De dar soporte La comunidad Respondería Por ello Entonces dice Ya no se sientan solos Ya no tengan miedo Pueden trabajar Pueden utilizar Transparentemente Con Blazor Pero Blazor Ok Si yo en este momento No conozco mucho De JavaScript No conozco tampoco Mucho de Blazor Pero soy programador De aplicaciones web Con .NET Ah es que yo desarrollo Con Web Forms Desarrollo con NBC Pero no me meto Mucho al front end ¿Qué me recomiendas? Este Que aprenda yo Angular Que aprenda yo React O aprenda yo Blazor Entonces Mi respuesta sería Dado que tú eres Un desarrollador .NET Dado que tú eres Un desarrollador .NET Yo te recomendaría Meterte a Blazor ¿Por qué? Porque todo tu conocimiento Que ya tienes Sobre .NET Lo puedes aplicar Fácilmente Para el desarrollo De aplicaciones web Con Blazor Tu curva de aprendizaje Casi casi es Nula No es totalmente nula Porque hay diferencias Pero todo lo que sepas De C-sharp Objetos Interfaces Clases abstractas Todo ese conocimiento Que tú ya arrastraste Lo puedes aplicar Con Blazor Ahora bien Si te gusta JavaScript Y tienes algo De experiencia Bueno pues también Puedes hacerlo O sea No quiere decir Que Blazor Sea mejor Que JavaScript Ah no no Hazlo con Blazor Porque es mejor Que JavaScript No es mentira Son dos alternativas Podemos seguir Utilizando JavaScript O podemos ir A desarrollar Aplicaciones Con Blazor Lo bueno de Blazor Es que Si tienes necesidad De JavaScript Esto es Tengo mi aplicación Blazor Pero hay una biblioteca JavaScript Que utilizo mucho Lo primero que yo les diría A mí no me gusta Depender de bibliotecas De terceros Pero alguien me diría Ah entonces reinventas La rueda Ok si De repente me gusta Reinventar la rueda Hacerla a mi Hacerla a mi A mi gusto Pero bueno Si quieres utilizar Bibliotecas de JavaScript Desde Blazor Puedes consumir Bibliotecas de JavaScript Mejor aún Si estás en un grupo De desarrollo Y tienes desarrolladores Que tienen que consumir El código Que tú haces Y tú lo haces Con Blazor Y ellos son Desarrolladores De JavaScript Los desarrolladores De JavaScript Pueden consumir Tus componentes Razor Sin ningún problema Entonces Desde Blazor Puedes consumir Código JavaScript Y desde código JavaScript Y desde código JavaScript Fíjense Suena medio extraño Pero desde código JavaScript Puedes consumir código C Sharp Código que desarrollaste Con C Sharp Eso es lo bonito de esto ¿No? Entonces ya no hay Tanto problema De que No, no, no Son incompatibles Y cosas por el estilo ¿No? Se pueden complementar Muy bien Bueno Esta es una introducción Así como para los que Los que no conozcan mucho De Blazor Y de lo que vamos a estar Viendo aquí Todo esto que les acabo De explicar Lo vamos a ir viendo ¿Correcto? Muy bien Pues vamos a nuestra Primera lección La primera lección Introducción al desarrollo Web con Blazor La creación de aplicaciones Para la web Podría ser un trabajo Complejo La colección En constante cambio De frameworks Al menos a mí A mí me pasó Mucho con JavaScript Desde 1995 Que vi los primeros Pasos de JavaScript Se me hizo complejo Quizás complejo Porque yo era Desarrollador De Visual Basic De aquellos tiempos Entonces Surge la propuesta En el 95 De Netscape Del uso De JavaScript Pero surge La propuesta De Microsoft Del uso De Visual Basic Script Edition No, no, no Pues yo soy Desarrollador Visual Basic Me voy Por Visual Basic Script Y JavaScript Pues no No le entro No No me arrepiento Aunque Ustedes ya lo sabrán Visual Basic Script Pues este Ya nadie lo conoce ¿No? Si Y JavaScript Se sigue conociendo Correcto Pero bueno Ok Dije Pues ya Hay que aprender De JavaScript Y de repente Te encuentras Con Frameworks ¿No? De por ahí Este A principios De los De la década De los 2000 Este Vi que existía Angular YS Ah Pues este La gente dice Que es muy bueno Voy a meterme Angular YS Entonces compro Mi libro Mi libro De Angular YS Y luego Anuncian Desaparece Angular YS Ahora evoluciona A Angular Y todo lo que hiciste Pues tienes que ver Porque no es muy Compatible Entonces eso me quitó Las ganas De aprender Algún Framework De JavaScript Y dije Pues me quedo Con .NET Y cuando realmente Necesite de algo De JavaScript De algún Framework De JavaScript Lo hago Mientras Estaré utilizando JavaScript Vanilla Vanilla JavaScript O sea El JavaScript Puro Si O sea No dependo De nadie Simplemente Es del puro Lenguaje Y entonces Desde aquellos Tiempos Es raro Que yo utilice Algún Framework De JavaScript Cuando tenga Necesidad De JavaScript Quizás Lo más Que he utilizado De De JavaScript Que no sea Puro JavaScript Ha sido Este ¿Cómo se llama Este? Una biblioteca Se me fue Real Este No Biblioteca Biblioteca Este No Este Esos son Ya como Frengos Para Para hacer Aplicaciones JQuery 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 Si Es lo más Que me he acercado Al uso De alguna Biblioteca Componente JQuery ¿No? Y es que Vi que Con Javascript Acostumbrado De Document Punto Get Element Vaya ID Este Paréntesis Comillas Luego me Equivoqué En el nombre Porque es Código Duro Ay Híjole Qué Problema Y luego veo Que por ahí Existe un JQuery Que nada más Le pones Este Pecitos Paréntesis Y el ID Ah Pues esto Está más Fácil Ok Entonces Ese es Digamos El único Que he Utilizado Así Lo más Cerca De algún Framework O biblioteca ¿No? Y cuando Tengo necesidad De utilizar Javascript Hago Javascript Puro O sea Con el Vanilla Javascript Pero ese Soy yo O sea Así Trabajo No me Gusta Depender Mucho De los Frameworks ¿Correcto? Muy bien Entonces La colección En constante Cambio De De querer Aprenderlos De querer Integrarlos Con tu Desarrollo Diario ¿No? El Framework Blazor Del equipo De .NET Proporciona Un framework De interfaz De usuario Dice Microsoft Es conciso Y está Orientado A componentes He estado Viendo Este React Hace Tiempos Vi Este Vi Les decía Yo que Vi lo de Angular Pero yo Lo ataqué Lo quise Aprender Cuando Todavía Era Angular Y Y Luego Me Lo Cambian Entonces Me Hizo Enojar Y Dije Adiós Ahí se Quedaron Mis Libros De Angular Ahí En La Historia ¿No? Y Luego Recientemente Vi React Y React Me gustó Más Lo Vi Más Simple Y Sobre Todo Porque Propone El Uso De Componentes Entonces Ya Puedes Crear Tus Componentes Los Puedes Reutilizar Con La Sintaxis Fea De Javascript Pero Bueno Los Puedes Utilizar Y Al Mismo Tiempo Empecé A Ver La Propuesta De Microsoft Ah Microsoft Propone Blazor Ah Y Propone Componentes Ah Igual Que React Debe De ser Interesante Y Entonces Me Empecé A Meter Con Blazor Y Dije No Yo Soy De Blazor O sea Si Me Gusta React Creo Que Si Tuviera Yo Que Utilizar Algo De Javascript Empezaría Yo Por React Correcto A lo mejor Porque No Conozco Otros Mejores Entonces Me Quedaría Por React Pero Bueno Como Me Muevo Más En El Mundo De Punto Net Dije Blazor Es Lo Mío Entonces Yo No Sé A los Programadores Si Les Ha Sucedido Lo Mismo No Quieres Aprender Un Framework De Javascript Para Desar Aplicaciones Javascript Pero Te Los Cambian A Cada Rato Y Luego Alguien Te Dice Este Es Mejor Vete Por Este Entonces Se Hace Complejo Y Al Final De Cuentas Acabas Decidiéndote Por Uno No 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 Blazor Y Entonces Me Decidí Por Blazor Y Me Olvidé De Los Frameworks De Javascript Entonces En Esta Lección Vamos A Describir Las Características Principales Del Framework Blazor Las Páginas Y Los Componentes Necesarios Para Iniciar El Desarrollo Con Blazor O sea ¿Qué Necesito Para Empezar A Trabajar Con Blazor Primero Cuando Nosotros Finalicemos Nuestra Lección Vamos A Poder Evaluar Si Blazor Es Adecuado Para Crear Nuestra Próxima Aplicación A Ver Ya Estoy Aquí En Este Webinar De Blazor ¿Qué Voy a Aprender Mínimo Cuando Terminemos Esta Primer Lección Lo Que Vas A Saber Es Si Blazor Te Conviene O No Te Conviene Porque Si Porque No Vamos A Describir Vamos A Describir Cómo Funcionan Las Páginas Tan Fácil Es Si Y Vamos A Evaluar Cuando Usar Blazor Web Assembly O Blazor Server Ya Me Empiezas A Complicar Como Que Blazor Web Assembly O Blazor Server ¿No? Bueno Eso Lo Vamos A Describir Microsoft Tiene Dos Propuestas De Desarrollo De Aplicaciones Web Enriquecidas Ricas En Interfaz De Usuario Cuando Hablamos De Interfaz De Usuario Ricas Es Que Código De Animación Código De Que Si Validas Componentes Y Cosas Por El Estilo Eso Siempre Se Ha Hecho Con Javascript Si Si Definitivamente Si Pero La Parte Interesante Aquí Es Que Puedes Hacer Lo Mismo Con Código C Sharp Eso Es Lo Bonito O No Tienes Que Aprender Javascript Ok Pero Microsoft Dice Te Doy Dos Propuestas Puedes Hacer Que Tu Ejecuta Tu Código C Sharp Y El Componente Blazor El Framework Blazor Puedes Hacer Que Se Ejecute En El Navegador Entonces Una Parte Se Va Ejecutar En El Navegador Y Otra Parte Se Va Ejecutar En El Servidor En El Navegador Es Lo Mínimo Esto Es Si El Usuario Le Dio Clic A Un Botón En El Navegador Entonces Servidor Le Dieron Clic A Este Botón Entonces En El Servidor Se Va Ejecutar Cierta Códiga Cierto Código Hay Que Buscar En La Base De Datos Hay Que Obtener La Información Listo Y Luego Entonces Le Dice Al Browser Oye Browser En El Diff Data Ahí Pon Esta Información Entonces El Browser Actualiza Ese Pedazo De DOM Así Es Como Funcionaría El Blazor Server El Código De Nuestra Aplicación Blazor Server Se Ejecuta En El Servidor Pero También Microsoft Tiene La Propuesta De Blazor Web Assembly Con Blazor Web Assembly Haces Tu Código C Sharp Lo Compilas Y Luego El Cliente Navega Tu Sitio Web Y Lo Que Sucede Ahí Es Que Toda Tu Aplicación Se Va Al Navegador Web Y Tu Usuario Ya De Internet ¿Por Qué? Porque La Aplicación Ya Está Ejecutándose En El Navegador Web Le Das Clic A Un Botón Ahí Mismo Se Procesa Todo ¿No? Correcto Entonces Hay Dos Propuestas De Blazor Blazor Que Se Ejecute En El Servidor Blazor Que Se Ejecute En El Navegador ¿Qué Es Lo Que Se Parece A Angular Por Lo Poco Que Conozco De Angular Angular Se Parece O Blazor Web Assembly Se Parece A Angular Angular Se Ejecuta En El Front End Y Consume Recursos Del Back End Bueno Blazor Web Assembly Lo Ejecutas En El Navegador Web Y Puede Consumir Recursos Del Back End ¿Sí? Entonces Blazor Web Assembly Es El Que Se Parece O Es Similar Al Angular Al React Al Vue Al Svelte Etc Blazor Server Yo Lo Veo Más Bien Como El Equivalente A Un No Sé Una Combinación Entre Algo De Javascript En El Front End Contra Un Código De Back Correcto Entonces Son Las Dos Propuestas Y Bueno Al Finalizar Nuestra Lección Vamos A Poder Decidir Cual Me Conviene Uno U Otro Listo Pues Vayamos Primero Si no somos Desarrolladores De .NET Lo primero Que tenemos Que saber Pues es Que es .NET .NET Bajo El esquema De Todo El ambiente De .NET No hablando Específicamente De componentes De software Podemos Decir Que .NET Es un Ecosistema Completo Para desarrollar Implementar Aplicaciones Si Y esas Aplicaciones Se pueden Ejecutar En Escritorio Puedo Crear Aplicaciones En Dispositivos Móviles Eso Del desarrollo De dispositivos Móviles Es una Tecnología Microsoft Que en lo Particular A mí No me Ha Terminado De gustar Pero bueno Tiene Su propuesta .NET Para desarrollo De dispositivos Móviles Primero Con Samarin Ahora Con MAUI Ninguno De los Dos En lo Particular A mí Me ha Gustado Pero bueno Eso Es lo que Tenemos Como se Dijera Vulgarmente Peor Es Nada Tiene Con .NET Podemos Desarrollar Aplicaciones Para la Nube Si O sea Tenemos Ahí Bibliotecas Clases Para poder Desarrollar Aplicaciones Nativas No Las Las Famosas Azure Function Los Web Services Todo Eso Y También Tiene Código Para Desarrollar Aplicaciones Para Internet De las Cosas No Y Los Desarrolladores Utilizan Lenguajes De Programación Como C Sharp Si Yo creo Que C Sharp Es el que Se ha Quedado Otro El F Sharp F Sharp Y Ya Muy raro Ya casi No está Soportado Visual Basic Entonces Si son Programadores De Visual Basic Ya Cambien Y Aprendan C Sharp No hay De otra O mueran Con su Visual Basic Yo fui Programador De Visual Basic Así es Que Pues Si Yo entiendo Es muy Bueno Igual Tiene el mismo Poder De C Sharp La sintaxis Es distinta Pero Desgraciadamente Ya Microsoft Lo está El grupo De desarrollo De Microsoft De los Productos Web Lo han Estado Abandonando Ya no Hay soporte De Visual Basic Para Desarrollo Web Bueno Entonces C Sharp Es el lenguaje ¿No? Podemos utilizar También herramientas .net En línea De comandos O Incrustadas En aplicaciones Como Visual Studio O sea Yo puedo Yo puedo Desarrollar Aplicaciones Utilizando Línea De comandos Y Visual Studio Code Por ejemplo ¿No? Me acompaño Creo cosas Bajo Comandos Y luego Ya edito Con Con el Code Y eso Es muy útil Para los Desarrolladores De aplicaciones En Linux Si son Desarrolladores De aplicaciones Linux Y quieren Desarrollar Aplicaciones .net Entonces Pueden Utilizar El CLI De .net Y pueden Utilizar Visual Studio Code Ok Aunque también En Linux Existe Rider Que es Otro IDE Que se puede Utilizar Para desarrollar Aplicaciones .net En Mac Pues también Está Rider Y también Está Visual Studio Code Y por mucho Tiempo Estuvo Visual Studio Para Mac Que ya Pues le van A dejar De dar Soporte Ni modo Ni modo Este Por eso Luego nadie Quiere a Microsoft ¿Verdad? De que le Le quita el soporte A sus productos Bueno Para los Desarrolladores De Mac Adiós Visual Studio Format Pero La propuesta Es Visual Studio Code Mientras No nos Hagan eso A los Desarrolladores De Windows Y nos Quiten Visual Studio Pues todos Estamos Felices Y no Pues ya Protestaremos Pero Hoy el Rey De los Id Este .net Es Visual Studio Para Windows Correcto Bien Eso es Por un Lado .net Luego Cuando empezamos A desarrollar Aplicaciones Con Blazor Escuchamos O vamos A escuchar Mucho La palabra Razor 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 Entonces la gente De repente Se confunde Oye me Confundes Blazor ¿Qué cosa Es eso? Ah bueno Pues entonces Ya que sabemos .net Pues entendamos Qué cosa Es Razor Y si podemos Describir Razor Diríamos Razor Es un Formato Razor Es una Sintaxis Razor Nos permite Generar Contenido Basado En texto Como HTML Correcto Entonces yo puedo Escribir texto Escribo texto Y con ello Genero HTML Y Lo podemos ver Algo así Como tú Escribes Con Archivos De texto Y ese Contenido Que escribiste De archivos De texto Va a pasar Por ahí Un Este Un compilador Y te va A generar El código HTML Para que Ese se lo Des al Browser El browser Recuerden Que entiende De HTML Él no entiende De Razor Entonces ese Código Razor Lo tienes que Convertir En HTML Para que puedas Dárselo Al navegador Los archivos Razor Tienen Una extensión De archivo CSHTML CS de C Sharp HTML Si Así Si ustedes Ven un archivo Con extensión CSHTML Se trata De un archivo Razor O si ven Un archivo Con extensión Punto Razor Esto es No sé Counter Punto Razor Se trata También De un archivo Razor Entonces Son dos Las sintaxis De los archivos Razor CSHTML Comúnmente Utilizados En aplicaciones MVC Si ustedes Son desarrolladores De aplicaciones MVC O de Razor Pages Entonces Ven mucho Los archivos CSHTML Pero si son Desarrolladores De Blazor Van a ver Mucho Punto Razor Si son Desarrolladores De WebAssembly Van a ver Punto Razor Si son Desarrolladores De Blazor Server Van a ver Razor Y van a ver CSHTML Pero que podemos Decir de los Razor Bueno El código Razor Se compone De código CSHARP Más Código HTML Les Les platico Que la primera vez Que yo vi Código Razor Dije Híjole Ya Ya valimos Regresamos A lo que era Antes Yo aprendí A desarrollar Aplicaciones Web Con tecnologías Microsoft Utilizando ASP No hablo De ASP .NET No Eso ya fue Más reciente Yo hablo De los 90's Cuando todavía No existía .NET ¿Qué teníamos Para desarrollar Aplicaciones Web? Teníamos Las páginas ASP ¿Correcto? Una página ASP Era un archivo De texto Donde ponías Código HTML Y en algunas Partes Así como le podías Incrustar Código JavaScript Hoy en día Pues ustedes Han visto Archivos HTML Con código JavaScript ¿No? Menor que JavaScript O script Igual JavaScript Etcétera Y luego le pones Ahí su código ¿No? O ves un código Este Menor que Button Onclick Igual Y el código JavaScript Bueno Ahora Imagínense En lugar De ver Código JavaScript Imagínense Ver Código C Sharp ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ¿Sí? Pues así como lo tienes Con JavaScript De que tienes Menor que Button Button O un click O un clic Igual Código JavaScript Ahora imagínate Ver Menor que Button Y ahora Código C Sharp Bueno Pues eso es Razor Es una mezcla Entonces De código HTML Más Más C Sharp Entonces Antes Así Programábamos HTML Más Visual Basic Después Cambió Un poquito Y luego Regresó Razor Y entonces Vi ese código Y dije Oh Qué feo Código Entonces Trato De evitar Al máximo El uso De C Sharp Dentro De HTML ¿Sí? Lo más que se pueda Pero no No consigues Desaparecer Del todo El uso De la mezcla De C Sharp Más HTML ¿No? Probablemente En un futuro Eso cambie Pero hoy en día Pues así es Como se desarrolla ¿No? Pero sucede Lo mismo En el mundo De JavaScript Combinas HTML Con JavaScript Sí Pero podemos Crear Code Behind O sea Tus archivos Propios De JavaScript También acá Tus archivos Propios De C Sharp Pero igual Tienes que Enlazarlos Y siempre Vas a tener Por ahí Un código Incrustado De JavaScript Lo mismo Aquí en Razor Un código Incrustado De C Sharp Entonces Cuando nosotros Vayamos a desarrollar Aplicaciones Blazor Vamos a utilizar La sintaxis Razor ¿Correcto? Razor Es una sintaxis Que utilizamos Para desarrollar Aplicaciones Blazor Razor Es una sintaxis Que utilizamos Para desarrollar Aplicaciones NBC Si ustedes son Desarrolladores De NBC Han utilizado Razor También se utilizan En las Razor Pages Que es otro Framework De Microsoft ¿No? Microsoft Tiene actualmente Razor Pages Tiene NBC Y tiene Blazor Todavía por ahí Hay rastros De los Web Forms Viejitos Pero bueno Esos ya ni los Tomamos en cuenta Ok Entonces Si quieren ustedes Desarrollar Aplicaciones Blazor Deben aprender Razor ¿Yo puedo Desarrollar Aplicaciones Blazor Sin ser un Experto En Razor? Sí Realmente Creo Que sí Yo no Conozco Desarrolladores Expertos En Razor Pero igual Sí Los puede Los puede Haber ¿No? De hecho También Es una idea Que tengo Crear un 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 Razor Razor Puro Razor Pero hoy en día Con lo poco Que vas aprendiendo De Razor Es suficiente Para desarrollar Aplicaciones Web Realmente No es muy Muy complejo Pero sí También valdría La pena Conocer más De Razor ¿Sí? Oigo No No estoy Hablando de Blazor Estoy hablando De Razor ¿Correcto? Entonces Razor es vital Y Razor La palabra Razor La vamos a escuchar Por todos lados Cuando Desarrollemos Aplicaciones Blazor Realmente Una aplicación Blazor Está compuesta De componentes Razor Entonces Creas tu componente Razor Otro componente Razor Otro componente Razor Y luego A uno de tus Componentes Razor Le dices Que escuche Por un Endpoint Y entonces Ya la convertiste En una página Razor Y ya Ejecuta tu aplicación Y listo Entonces Una aplicación Blazor Está compuesta Por distintos Componentes Razor Por eso Les digo Que lo vital Aquí Es aprender Razor Bueno Pues es eso En esencia No sé si tengan Alguna pregunta Igual con toda Confianza Pueden interrumpirme Una cosita Más Sí El nombre de Blazor Viene de Jugar Browser Con Razor ¿No? El nombre De Blazor Ajá Tal y como Lo comenta Este Víctor Es la Conjugación O la Unión ¿Verdad? De ahí Del equipo De Microsoft Que se puso A jugar ¿Y de dónde Sale Blazor? El El Blazor Sale Exactamente De Unir Browser Más Razor Entonces Dicen Si unimos Browser Más Razor ¿Qué armaremos? Blazor Y de ahí Viene el nombre De Blazor Correcto Muy bien Víctor Muy bien Ajá Y entonces Llegamos al punto Interesante ¿Qué cosa Es? ¿Qué cosa Es este Blazor? Correcto Entonces Blazor Es un Framework De interfaz De usuario ¿Sí? Basado En punto Net Y Razor Así Lo pueden Describir Blazor Es un Framework De interfaz De usuario Basado En Net Y Razor Las Aplicaciones Blazor Se pueden Ejecutar En un Servidor Como parte De una Aplicación ASP.net Si son Desarrolladores De ASP.net De Web APIs Etcétera Así Podrían Ejecutar Un código Blazor Pero Pero También Puede Implementarse Para que Se ejecuten En el Navegador Web De una Máquina De usuario De manera Similar A una Aplicación De página Única A una Single Page Application ¿Correcto? Entonces Puede Ejecutarse Una Aplicación Blazor Si En un Servidor Como parte De una Aplicación ASP.net O bien En el Navegador Web De una Máquina De usuario De manera Similar A una Aplicación De página Única Si Lo Comúnmente Conocido S.P.A Single Page Application ¿No? Eso es Entonces Blazor Un Framework De interfaz De usuario Basado En .NET Y Razor Por eso Es lo Ideal Para Desarrolladores .NET Soy Desarrollador .NET No he Trabajado Con Web Y ahora Me piden Que Desarrolle Aplicaciones Web ¿Qué Debo Hacer? Entonces Puedes Utilizar Algún Framework De JavaScript O bien Si Quieres Reutilizar Tus Conocimientos Empieza A Desarrollar Con Blazor Esa Esa La Respuesta Esa 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 La Propuesta ¿A Quién Va Dirigido Blazor? A Todo Mundo A Todo Mundo Pero En Especial A Los Desarrolladores De Aplicaciones .NET Así Lo Pueden Ver ¿Correcto? Entonces Ya Con Eso Ya Vamos Viendo ¿A Quién Puede Desarrollar Blazor? Pues Lo Ideal ¿A Quién No Le Costaría Mucho Trabajo? A Un Desarrollador .NET Si Vienes Del Mundo De Java Porque Trabajas Con Node IES Y Esas Cosas No Te Complique La Existencia Quédate Con Tu Mundo JavaScript Si No Tiene O sea No No Digamos No Es Que Blazor Te Sea Mejor No Puedes Hacer Lo Mismo Entonces Pero Si Soy Desarrollador .NET ¿Qué Me Recomiendas Miguel? No Hay De Otra Blazor Bueno Vamos a ver Vamos a entrar un poquito A este asunto ¿Qué es Blazor Server? Blazor Server Es una Implementación Del Framework De Interfaz De Usuario Blazor A ver Vamos a Regresarnos Un Poquito ¿Qué Es Blazor? Un Framework De Interfaz De Usuario Basado En .NET Y Razor Ok Entonces ¿Puedo Programar Con .NET Como C-Shar ¿Con C-Shar ¿Puedo? Sí Sí Puedes Y Bueno He Desarrollado Aplicaciones MVC Y Utilizo Páginas Razor ¿Con Eso Los Puedo Combinar Mi C-Shar Con Razor Sí Sí Puedes Y Con Eso Ya Desarrollas Aplicaciones Blazor Perfecto Perfecto Muy Bien Luego Ahora Pero Blazor Tienes Dos Sabores Blazor Server Y Blazor Web Assembly ¿Y En Qué Se Diferencia O Cómo Está El Asunto Ah Blazor Server Es Una Implementación Del Framework De Interfaz De Usuario Blazor Entonces Blazor Server Sigue Siendo Blazor Lo Que Significa Que Con Blazor Server Sigues Utilizando .net Y Sigues Utilizando Razor Ah Perfecto Listo Entonces Blazor Server Es Una Implementación Del Framework De Interfaz De Usuario Blazor Como Parte Del Framework De Desarrollo Web De ASP Net Core En Un Servidor Web El Desarrollo De Una Aplicación Con Blazor Server Genera HTML En Un Servidor Web A Medida Que Lo Solicitan Tus Usuarios Del Sitio Web Normalmente Mediante El Navegador Web Entonces El Usuario En El Navegador Web Pide Contenido HTML ¿No? O Simplemente Pide Un Contenido La Petición Llega Al Servidor Y El Servidor Que Ejecuta La Aplicación Blazor Server Genera El Código HTML Y Ese Código HTML Te La Da De Regreso ¿Correcto? Si Ustedes Son Desarrolladores De Web Forms O Son Desarrolladores De NBC Pues Este Si Hace Memoria Sabrán Que Es Lo Mismo ¿Verdad? El Cliente Lanza Una Petición Al Servidor El Servidor Devuelve Una Respuesta HTML O Bueno Si Le Pidieron Una Imagen Devuelve Una Imagen Necesita Devuelve El Recurso Pero Hablando En Términos De HTML Se Lanza Una Petición El Servidor Se Ejecuta Y Devuelve Una Respuesta HTML Que El Browser Utiliza Para Actualizar Sus Componentes ¿Correcto? Así Funciona Entonces Blazor Server Ese HTML Entonces Se Entrega Al Navegador Del Visitante Y Se Mantiene Una Canalización De Comunicación Bidireccional De Manera Predeterminada Mediante ASP Net Core Signalar ¿Correcto? Montado Sobre Una Conexión De Web Socket Entonces Aquí En esta Gráfica Lo Podemos Ver El Cliente Navega Por el HTTPS ¿No? HTTPS El Servidor Perfecto Y Aquí Tenemos El DOM Aquí Está Pues Lo Que Compone La Interfaz De Usuario El Cliente Pide No Se Le Da Clic A Un Botón Entonces Lanza La Comunicación Hacia El Servidor Blazor Aquí Está SPNetCore Blazor Aquí Tenemos Componentes Razor Aquí Tenemos Componentes .net Entonces Se Procesa La Petición Se Obtiene Una Respuesta Esa Respuesta Va De Regreso Y Actualiza El DOM Pero Entre El Browser Y El Servidor Se Mantiene Una Conexión Pueden Ustedes Imaginarse Como Una Aplicación De Chat Entran Entran Aquí Al Chat Y Mandan Mensajes Al Servidor El Servidor Les Da Los Mensajes De Los Demás Usuarios Le Mandan Mensajes Al Servidor El Servidor Le Da Los Mensajes De Los Demás Usuarios ¿Qué Pasa Si En Mi Sesión De Chat Se Rompe La Conexión Pues Entonces Pierdes La Comunicación Con El Servidor Tienes Que Hacer Un Refresh Algo Tienes Que Hacer Para Poder Restaurar La Comunicación Así Funciona Una Aplicación Blazor Server Correcto El Cliente Pide Un Recurso Se Abre Un Canal Montado A Través De La Tecnología Signal Que Se Basa Principalmente En Web Socket Pero No Exclusivo De Web Socket Pero Se Queda Abierto El Canal Como Si Fue Chat Y Entonces Browser Platica Con El Servidor Responde Y Van Platicando Los Dos Entonces Hay Una Comunicación Dinámica Si Dinámica Y Puede Ser Automática No O sea Se van Comunicando Los Dos Los Dos Se Van Comunicando De Repente El Browser Checa Todavía Está Servidor Si Acá Estoy Perfecto Seguimos Trabajando Seguimos Trabajando Entonces Este Es El Funcionamiento De Una Aplicación Blazor Server El Cliente Mantiene Una Comunicación Con El Servidor A Través A Un Canal De Signal Y Ahí Se Van Platicando Correcto Le Picaron Un Botón Haz Esto Hicieron Esto Haz Esto Y Así Se Van Platicando Los Dos Hay Una Conexión Permanente Entre El Browser Y El Servidor Correcto Entonces El Cliente Pide La Página HTTPS Dos Puntos Del Servidor Enter Va La Comunicación El Servidor El Servidor Genera Código HTML Y Le Responde Rápidamente ¿No? Como Si Fuera Cualquier Aplicación Web Un MVC Razor Pages Así De Rápido Correcto Pregunta Sobre Blazor Server Y Armando Si Si Una Pregunta Entonces El Signal Lo Que Viene Resolver Es Gran Parte Del Famoso Postback Que Tenía SP Net Antes Para Porque Esa Fuer Las Grandes Promesas Que Tiene Los Frameworks De Javascript Como React Angular Que Te Dan Esa Ilusión De Que Realmente Nunca Tienes Que Ir Al Servidor Sino Que Todo Está Pasando Casi En Tiempo Real Que Normalmente El Mecanismo Que Utilizabas Era Ajax No Exacto Entonces Abrías Un Canal De Ajax Y Te Comunicabas Por Ajax Y No Hacías Un Full Postback Efectivamente No Nada Más Actualizabas Pedazos De DOM Si Así Funciona Ajax O Así Si Así Funciona Ajax Bueno Ese Mismo Concepto El Detalle De Ajax Es Que No Mantienes Un Canal Abierto Simplemente Cuando Lo Necesitas Lo Utilizas Pides Algo Y Obtienes La Respuesta Pero En el Caso De Blazor Server Si Sería Similar Ajax Pero Aquí La Diferencia Es Que Mantienes El Canal Abierto Y Sobre Ese Canal Es Que Pides La Petición Puede Resultar Mucho Más Rápido Que Ajax Porque Una Vez Que Ya Te Identificaste Ya Tienes Abierto El Canal Y Ya Nada Más Fluye La Información Ajá Tú Le Pides Algo Y Él Te Dice Actualiza El DOM Esto Actualiza El DOM Esto Actualiza El DOM Y Con Eso Te evitas Lo Que Dices El Full Postback Eso Es Lo Que Hace Interactiva Tu Aplicación No Necesitas Estar Dándole Refresh 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 Si O Que Se Haga Un Refresh Automático No Simplemente Actualizas Pedazos De DOM Ajá Correcto Muy bien ¿Alguna otra Pregunta O Comentario? Sí Bueno Sí Tengo una Duda La También Ahorita que Comentas De que Este Refrescan Partes Del DOM Quiere Decir Que Blazer También Utiliza Un DOM Virtual Para Esta Parte Este Es Un Buen Comentario Es Una Buena Pregunta Que Este Que Se me Estaba Pasando Pero Sí Efectivamente Efectivamente Blazer Utiliza Un DOM Virtual De tal Forma Que Ese DOM Virtual Es El Que Va Actualizando Y Luego Ese DOM Virtual Se Actualiza Contra El DOM Real Sí 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 Samuel Es Bien Importante Eso Que Acabas De Decir Sí Tiene Un DOM Virtual Perfecto Fíjate Qué Tan Importante Es Qué Tan Importante Es Toda La Actualización Del DOM Toda La Actualización Del DOM La Debes De Hacer A Través De Los Componentes De Razor No Lo Debes Hacer Fuera De Razor ¿Por Que Samuel No Se Si Entendió Primero Lo Que Dije En una Aplicación Blazor Tú Modificas El DOM Con Tus Componentes De Razor Eso Es Lo Que Debes Hacer No Debes Actualizar El DOM Directamente Directamente Con Javascript Brincándote A Los Componentes De Blazor ¿Por Que Samuel Es Una Buena Pregunta Pero Va Relacionado Con Lo Que Acabas De Preguntar Del DOM Virtual Si Me Imagino Porque Los Estarías Alterando Los Nodos Del DOM Real ¿No? Y No Se Daría Cuenta El DOM Virtual Exacto Por eso Es que No Debes Hacer Eso Pero 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 Eso es ¿Por qué? Porque Existe Ese DOM Virtual Correcto Muy Bien Muy Bien Listo Bien Vayamos Entonces En cualquier Parte En cualquier Punto Me pueden Detener Bien Listo Eso es Blazor Server ¿Qué hay De Blazor Web Assembly Blazor Web Assembly También A veces Se abrevia Como Blazor Wasm W-A-S-M Así es W-A-S-M Wasm Blazor Wasm Es una Implementación Del Framework De Interfaz De Usuario De Blazor Esto También Es Blazor Pero Se Ejecuta En el Entorno De Ejecución Del Estándar HTML5 Web Assembly Ese Ese Entorno De Web Assembly De HTML5 Mucho Ojo Web Assembly No Es De Microsoft Web Assembly Es Una Propuesta De HTML5 Es Parte Del Estándar De HTML5 Ese Web Assembly Lo Tienen Todos Los Navegadores Web Modernos Aquellos Que Cumplen Con HTML5 Entonces Un Navegador Web Moderno Entiende Web Assembly Correcto Entonces En el Caso De Blazor La Palabra Web Assembly Indica Que Ese Framework Blazor Se Ejecuta En el Entorno De Web Assembly Del Navegador Correcto Entonces La Palabra Web Assembly No Es Que Sea De Microsoft Ah Web Assembly Es De Microsoft No No Microsoft Tiene Un Framework Llamado Blazor El Framework Blazor Se Ejecuta En el Servidor Y Se Llama Entonces Blazor Server Pero También Hay un Framework Blazor Que Se Ejecuta Sobre Web Assembly Ese Framework De Blazor Que Se Ejecuta Sobre Web Assembly Se Llama Blazor Web Assembly Correcto Y Que Cosa Es Web Assembly Web Assembly Es Un Entorno De Ejecución Que Vive O Que Lo Implementan Los Navegadores Web Modernos Una Aplicación Web Assembly Se Ejecuta En la Misma Máquina Virtual Que Javascript Recordemos Que Ahí En el Navegador Hay Una Máquina Virtual Donde Se Ejecutan Las Aplicaciones Javascript Bueno En Esa Máquina Virtual Se Ejecuta Código Web Assembly Correcto Hoy en Día Si Quieres Desarrollar Aplicaciones Que Se Ejecuten En El Navegador Vas A Utilizar Web Assembly O Vas A Utilizar Javascript Se Utiliza Más Javascript Pero Hoy en Día Puedes También Utilizar Código Web Assembly Déjenme Preguntarles ¿Qué Creen Que Sea Más Rápido Un Código Javascript O Un Código Web Assembly ¿Qué Me Dicen? Web Assembly ¿Por qué? Porque Es compilado Porque Es Compilado Bien Si Ustedes Estuvieron Ah No Perdón No Sino Que Es Porque Los Archivos DLL Pues Son Transmitidos En Navegador Pero Tú Estás Hablando De Blazor Web Assembly Yo Estoy Hablando De Web Assembly No De Blazor Web Assembly Son Dos Cosas Distintas Pero Ya Que Metiste Esa Palabra ¿Qué Será Más Rápido Código Blazor Web Assembly Contra Código Web Assembly Contra Código Javascript ¿Cuál De Los Tres Códigos Creen Que Sea Más Rápido Blazor Web Assembly Web Assembly O Javascript Creería Que Web Assembly Y Blazor Web Assembly Son Equiparables Eso Es La Impresión Que Tenemos ¿Verdad? Bueno Web Assembly Sí Web Assembly El Problema El Problema Web Assembly No Es Que Tiene Que Ejecutarse Por Encima Del Navegador Que A La Vez También Se Tiene Que Estar Comunicando Con La Máquina Y Sin Embargo El Otro Es Ejecutado Solamente Del Lado Servidor Bueno Está Compilado Y Se Ejecuta Del Lado Servidor Este Aquí En Este Caso Blazor Web Assembly Se Ejecuta En El Navegador Web Assembly Se Ejecuta En Navegador Y Javascript Se Ejecuta En Navegador Es Más Rápido Que Javascript Javascript Es Más Rápido Que Blazor Web Assembly ¿Por qué? Porque Porque El Código Bueno Esa 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 Puede Ser Mentira Si Solo Si Hay Algo Una Aplicación .net Una Aplicación .net Tú La Creas Compilas Y Generas Un Ensamblado Es Es el Esamblado Común Y Corriente Que Tú Puedes Tener En Tu Escritorio En Una Aplicación De Manera Predeterminada A No Ser Que Haga Ciertas Cosas Adicionales Pero De Manera Predeterminada Tu Aplicación Tu .net Tu Se Va Al Navegador Y Entonces El Framework Blazor Web Assembly Cuando Quiere Ejecutar Tiene Que Pasar Por El Gitter Tiene Que Compilar Y Entonces Ya Puede Ejecutar En Otras Palabras Ese Código Ese Código No Viaja Como Web Assembly Directamente Al Navegador Salvo Que Configures Para Que Todo Se Vaya Como Web Assembly Correcto Pero De manera Predeterminada Tu Tomas Tu Código Blazor Lo Publicas Y Entonces Tienes Código MSIL Allá Arriba No Es Código Web Assembly Como No Es Código Web Assembly Entonces Tiene Que Ser Compilado El Típico Proceso Para Que Pueda Ser Ejecutado Por El Framework Web Assembly Pero En El Caso De JavaScript Él Ya Está No Está Compilado Pero Ya Por Eso Es Que Una Aplicación Blazor Web Assembly Es Más Lenta Que Una Aplicación JavaScript Y Entonces O sea Que 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 La Pregunta Es O sea Web Assembly Directamente Que Que Lo Escribe Uno Como Es El Código Web Assembly Es Comparado Con El Con El En 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 Editorio Por Ejemplo ¿No? Hoy En Día Casi Nadie Programa Con Ensamblador En Vez De Eso Utiliza C Utiliza C Más Más Utilizas Cualquier Otro Lenguaje Para Generar Código Ensamblador Lo Mismo Aplica En La Web Hoy En Día Casi Nadie Programa Directamente Con Web Assembly Correcto Utiliza JavaScript Utiliza Go O Utiliza .NET Para Generar Código Web Assembly El Código Web Assembly Prácticamente Lo Podemos Ver Como Un Código Te Genera Código Máquina Pero De La Web En Comparación Con JavaScript JavaScript Es Interpretado Se Toma El Código JavaScript Se Checa La Sintaxis Se Precompila Luego Pasa A Otro Proceso Para Que Lo Recompile Optimizado Y Luego Se En El Caso De Web Assembly Se Compila De Antemano Y Se Ejecuta Entonces Por eso Es Más Rápido Que Web Assembly Pero Una Aplicación Blazor Web Assembly Toma El Código Código .net Lo Compila Lo Típico El Gitter Compila En Tiempo Al Vuelo Y Luego Ese Código Ya Lo El Framework De Web Assembly Lo 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 Ejecuta Para Ya Afectar Directamente El DOM Entonces Funciona Más O Menos Un Código Blazor Web Assembly Un Poquito Como Si Fuera Un JavaScript Pero No Es JavaScript Y Entonces En Consecuencia Pues Es Más Lento Que No Se Si Se Entienda O O sea Miguel Que Se Va En El Navegador Va A Haber Una Especie De Runtime Compilador Algo De .net Para Que Lo Pueda Llevar A Web Assembly El Framework Blazor Web Assembly Ese Es Que Se Encarga En En Navegador Hay Un Pedacito De Eso Hay Algo De Eso Viaja El Framework El Framework Blazor Web Assembly Se Incrusta Como Parte De Tu Aplicación Blazor Cuando El Usuario Le Pide HTTPS Dos Puntos El Servidor Diagonal La Aplicación Blazor Enter Lo Primero Que Viaja Es El Framework Blazor Web Assembly Y Luego Todos Tus Archivos DLL Tus Recursos Todo Lo Necesario Y Luego El Framework Verso Web Assembly Busca El Punto De Inicio De Tu Aplicación Y Empieza El Proceso Compila El Vuelo Y Ejecuta Ok Ahí es Cuando Hacías La Comparación Eso Si Se Parece Muchísimo Angular Que Se Descarga Primero El Core De La Aplicación Para Después Todo Lo Que Le Mandes Ya Se Va A Ejecutar Dependiendo Lo Blazor Solo Que Ahí Se Descarga El Framework Blazor Web Assembly Entonces Miguel Este Por Ejecuto Como Hay varios Lenguajes Que Se Puede Desarrollar Para Web Assembly Por Ejecuto Rast Sería Lo Mismo O sea Si Se Desarrolla En Con Por Llamarlo De Alguna Manera Ross Web Web Assembly Incluso Ahí JavaScript Sería Más Rápido Que El Rast Web Assembly Si No Porque Él Ya Te Genera Código Puro Web Assembly Ah Entonces Por El MC Que Genera .net Es Correcto Si Pero En Las Últimas Versiones En Net 8 Ya Tienes La Opción De Que Todo Tu Código En Lugar De Que Se Compile A MC Lo Puedes Compilar A Web Assembly Y Entonces Pues Ya Todo Es Web Assembly Ya No Hay Necesidad De Que El MC Lo Compilo Al Vuelo No 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 Ya Todo Lo Subes A Web Assembly Pero Hay Un Problema El Tamaño Del Código Compilado A Web Assembly Entonces Imagínate Que Pides Una Aplicación Y Tienes Que Esperarte Que Se Descargue No Se 3 Megas O 200 Megas De Archivo Es Una Locura No Correcto Pero Igual En el Caso De Angular Tengo Entendido Que Ese También Es Un Problema No Por Eso Ahorita Que Comentó Si Descargo El Core Y Y Y Descargando Lo Que Se Va Pidiendo Y Entonces La Descarga Inicial Pudiera Ser Rápida Blazer Web Assembly También Está Trabajando En Eso Porque El Problema De Blazer Web Assembly Es La Carga Inicial Si Tienes Muchos Ensamblados Como parte De Tu Aplicación Como Todo eso Se Tiene Que Ir Al Navegador Entonces La Carga Inicial Se Vuelve Lenta En Proporción Al Tamaño De Tu Aplicación Angular Tiene La Característica De Lazy Loading Blazer Web Assembly Lo Bonito Fíjense De Blazer Web Assembly Es Que La Comunidad Le Dice Oye Yo Quiero Desarrollar Con Tu Tecnología Blazer Pero No Puedo Irme A Blazer Porque En Angular Tengo Lazy Loading Y Tu Blazer Factor Para No Irme Hacia Blazer Porque Voy A Tener Problemas Entonces La Comunidad De Blazer El Equipo De Microsoft Dice Ok Estamos Escuchando Tus Peticiones Y Entonces En Versiones Recientes Ya Blazer Web Assembly Ya También Implementa La Característica De Lazy Loading Es Algo Bonito Lo Bonito De La Comunidad Del Ecosistema De Punto Net Es Que Microsoft Escucha Las Peticiones O sea Que Que Tiene Los Programadores De Angular Que Quieres Que No Tenga Blazer Se Lo Ponemos Y Entonces Así Le Va Integrando Cosas Por eso Cada Vez Es Más Utilizado Blazer Pero Bueno Resolviendo El Mismo Punto Si Yo No Compilo Mi Aplicación Directamente Para Blazer Web Assembly Sino Simplemente Le Digo Aplicación Blazer Web Assembly Compilar Lo Con Web Assembly Más Código Punto Net Código MSIL 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 Es lo Que Se Va A Ir Al Browser Entonces Con Eso Ya Pueden Ustedes Imaginarse Que La Ejecución Va A Ser Más Lenta Que Si Tuviera Yo La Misma Aplicación Con Javascript ¿Verdad? Entonces Este Y Bueno Javascript Es Más Lento Que Web Assembly Entonces A lo Mejor Como Dice Pues Entonces Mejor Con Ross Compilo Web Assembly Y Listo Ok Totalmente Válido Pero Entonces También Blazor Web Assembly De las Últimas Características Que Tiene Es La De Compilar Directamente A Web Assembly Para Reducir El Tiempo De Ejecución Y Entonces Ahora Si Ya Somos Más Rápidos Que Javascript Correcto Por Ahí Tenemos Unos Videos En Youtube Donde Hacemos Comparaciones De la Ejecución De Javascript Contra Web Assembly Contra Blazor Web Assembly No sé El Blazor Web Assembly Como Ocho Veses Más O Dieciséis Veses Más Lento Que El Web Assembly No No Pero Si Hicimos Unas pruebas Tú Víctor Te Acuerdas Si Si Miguel Y Ahí Nos dimos Cuenta Y Comparamos Precisamente De hecho Creamos Aplicaciones Con Web Assembly Yo Recuerdo Que No Hubo Mucho Interés En La Comunidad Y Ya No Aprendimos Web Assembly Pero Estábamos Aprendiendo A Crear A Programar Con Web Assembly Puro No Ross No 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 Esas Cosas No Directamente Con Web Assembly Muy Bonito Muy Bonito Si Ves Que Hicimos Pruebas Igual Podríamos Continuar Con Es Con La Programación De Web Assembly No Con Blazor Sino Con Web Assembly Puro Solo Por Cultura No Porque Si Es Muy Poco Productivo Programar Con Web Assembly Es Como Programar Con Ensamblador Pero Bueno Como Cultura Digamos Sería Interesante Bueno Eso es Blazor Web Assembly Entonces Ya que Web Assembly Es una Tecnología Que Se Ejecuta Enteramente En El Navegador Es Posible Implementar Este Modelo De Aplicaciones Blazor Utilizando Archivos Que Un Servidor Web No Analiza O Interactúa Con Ellos Este Tipo De Enfoque Estático Reduce Los Requerimientos De Un Servidor Web Y Desplaza Todo El Procesamiento De La Aplicación A La Máquina De Usuario Esto Es Algo Interesante Fíjense Si Van A Desarrollar Una Aplicación Blazor Server Requieren Un Servidor Web Si Van A Desarrollar Una Aplicación Blazor Web Assembly No Requieren Un Servidor Web Simplemente Un Hosting Donde yo Le pida Los Recursos De La Aplicación Se Descarga La Aplicación A Mi Browser Y Ejecuto Pero Ese Servidor No Necesita Tener Nada De .net No Si Un Bill Servidor De Archivos Esa 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 Ventaja De Blazor Web Assembly Esa Ventaja A su vez Se Convierte O Se Pudiera Convertir En Desventaja Pues Cuando Tenemos Aplicaciones Grandes Y Entonces La Carga Inicial Puede Tardar Correcto Pero Hospedar Una Aplicación Blazor Web Assembly Les Digo Es Tan Sencillo Como Tener Un Servidor De Archivos Que Le Pida Yo Archivos Y Me Los De Y Se Acabó No Necesito Que Exista .net Ni Cosas Por El Estilo Entonces Eso Es Lo Tiene Lazy Loading Tiene Varias Cosas Que Permiten Optimizar Pero Eso Ya Es Lo Que Por Ejemplo Un Programador Principiante De Blazor No Conoce Correcto Entonces Hay que Conocer Un Poquito Más De Blazor Para Ya Poder Optimizar Lo Y En El Caso De Blazor Server La Desventaja Que Le Veo ¿Cuál Es La Desventaja Que Le Ven A Blazor Server El Tiene Abierto 500 Usuarios Al Mismo Tiempo 500 Conexiones Al Mismo Tiempo Que Microsoft Dice Es Que No Hay Muchos Recursos Es Poco Entonces No Te Preocupes Por Los Recursos No Ok Está Bien Listo Bueno Un Buen Servidorcito Que Soporte Sus Usuarios Si En El Caso De Blazor Web Assembly Mil Usuarios De Blazor Web Assembly Sin Ningún Problema Porque Como No Le Pides Nada A Un Servidor Salvo La Carga Inicial Pues Ya Nada Más Un Buen Servidor De Archivos Que Te Esté Dando Los Datos Y Se Acabó Sin Ningún Problema No No Necesitas De Un Servidor Eso De Blazor Web Assembly Sí Una Pregunta Microsoft Da Algún Tipo De Guía En Qué Escenarios Conviene Más Usar Uno Y Otro Es Este Debe Debe Deber En La Documentación Aquí Vamos A ver Una Guía Una Guía Pero Si Igual Les Busco El Enlace De La Documentación Oficial De Microsoft Pero Es La Que Les Voy A Dar Aquí A Continuación Este Cómo Desarrollar Una Aplicación Con Blazor Bueno Las Aplicaciones Blazor Son Escritas Con Un Editor De Texto Y Compiladas Con Las Herramientas De .NET Así De Sencillo Un Blog De Notas Y Compilas Con El Compilador De .NET O Bien Visual Studio Code Y Compilo Con Las Herramientas De .NET O Bien Visual Studio Para Windows Y Sin Ningún Problema Entonces Al crear La Aplicación Seleccionamos El Lugar Donde Queremos Que La Aplicación Se Ejecute Tú Le Tienes Que Decir Oye Voy A Que Que Se La Aplicación Se Puede Ejecutar Entonces En El Servidor O En Navegador Web Con Web Assembly Y Normalmente Iniciamos Con Una Plantilla Para El Tipo De Proyecto Si La Plantilla Blase Server La Plantilla Web Assembly Y Algo Que No Me Gusta Mucho De Microsoft Es Que Confundir Pero Al Final De Cuentas Iniciamos Con Una Plantilla Y Vamos A Describir Las Más Adelante Ya Que Tienes Tu Plantilla Entonces Ya Vas A Utilizar Razor Para Crear Tus Páginas Sobre Las Cuales Los Usuarios Van A Poder Interactuar Y Navegar Blazor Proporciona Entonces Un Puente Para Permitir A Los Desarrolladores Crear Elementos Interfaz Usuario Que Interoperen Con Javascript O sea Puedo Yo Desde Blazor Consumir Código Javascript O En Otras Palabras Puedo Consumir Desde C Sharp Código Javascript Podemos Realizar Integraciones Con Otros Servicios Como Base De Datos Servicios Web Para Proporcionar Valor De Negocio Adicional Si Lo Típico A Mejor Mi A A Necesita Recursos De Una Base De Datos Bueno Paquetes NuGet Etc Una Vez Que Hayamos Completado La Escritura Del Código De La Aplicación La Compilamos Con Las Herramientas De Compilación De .net Y La Podemos Publicar ¿Verdad? Hacia Un Servidor Web Para Que Los Usuarios Puedan Acceder A Ella Es La Manera De Trabajar Con Aplicaciones Otro De Los Conceptos Importantes Es El De Las Páginas ¿Qué Son Las Páginas? En Blazor Creamos Una Página Un Page Utilizando Razor La Página Es La Que Presenta Una Pantalla De Contenido En El Navegador Una Página Generalmente Mapea Directamente Una Dirección Web De Nuestra Aplicación Entonces Nosotros Le Damos Una Dirección Un URL Un URI Al Al Usuario El Usuario Escribe Esa URI Y Entonces Hay Una Página Que Responde A URI Entonces Las Páginas En Blazor Las Desarrollamos Utilizando Razor Y Tienen La Característica De Que Pueden Atender Peticiones De Los Usuarios Esas Son Las Páginas ¿Correcto? Por Otro Lado Tenemos Componentes Las Páginas Serían Difíciles De Crear Si Tuviéramos Que Volver Escribir Cada Línea De HTML Sin Reutilizarlas Entre Páginas Entonces Nosotros Podemos Crear Componentes Utilizando Razor Los Componentes Pueden Ser Referenciados Y Utilizados En Otros Componentes O Páginas Si 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 Somos Desarrolladores De Web Por Ejemplo De Web Forms Tenemos Las Páginas Y Tenemos Los User Controls O Los Server Controls Que Simplemente Tienen Código Y Ese Código Lo Metemos Dentro De Páginas HTML En El Caso De NBC Lo Mismo Tenemos Las Vistas Que Serían Las Páginas Pero Tenemos Vistas Parciales Que Serían Los Códigos Que Incrustamos Dentro De Las Vistas Bueno Aquí En Blasor Tenemos Páginas Y Tenemos Componentes Tanto Páginas Como Componentes Todos Ellos Son Un Tipo De Componente Razor Pero ¿Cómo Se Diferencia Un Componente Page De Un Componente No Page A Los Componentes Razor Page Pueden Responder A URLs Pueden Ser Vistos Por Los Usuarios Y Los Componentes Razor Aquellos Que No Son Page Son Componentes Que Utilizas Dentro De Otros Componentes Razor Les Digo La Analogía Pudiera Ser Tus Vistas Tus Views De NBC Serían Tus Pages Y Tus Vistas Parciales Serían Tus Componentes Razor Esa Sería Digamos La Diferencia Entre Ellos Ok Ya casi Terminamos La Parte Teórica Cuando Utilizar Blazor Y eso Va a Responder Un Poco A Lo Que Preguntaba Un Compañero Sobre Cuando Utilizar Que Como Framework De Interfaz De Usuario Podemos Usar Blazor Para Crear Aplicaciones Web Pero ¿Cuándo Lo Debemos Usar Y Cómo Debemos Elegir Si Se Ejecuta Blazor En Un Servidor Web O Se Implementa Con Web Assembly Bueno Hay Ciertos Criterios De Decisión Blazor Nos Ayuda A Crear Aplicaciones Rápidamente Y A Reutilizar Nuestras Inversiones De Conocimientos En Punto Net Existentes Es Posible Que No Queramos Usar Blazor Si La Aplicación Tiene Problemas De Seguridad De Código O Si Nuestra Organización No Usa Actualmente Punto Net Correcto No Nosotros No Usamos Punto Net Probablemente No Quieras Utilizar Blazor Correcto O Nosotros Manejamos Laves Confidenciales Información Confidencial Ah Pues Esa No Te la Recomiendo Que Utilices Blazor Web Assembly Porque Eso Se Va A Ejecutar En El Navegador Y El Navegador Es Inseguro Entonces No No Te Conviene Blazor Web Assembly En Ese Caso Correcto Bueno Algunas Maneras De Mitigar Esos Problemas Con Blazor Puede Ayudarnos A Tomar Una Decisión Correcta Para Nuestra Próxima Aplicación ¿Qué Factores? ¿Qué Criterios? Bueno ¿Qué Tan Familiarizado Estás Con El Desarrollo Punto Net? Si Ya Hemos Invertido Tiempo En El Aprendizaje Y La Creación De Aplicaciones Punto Net Ya Hemos Desarrollado Aplicaciones Punto Net Para Escritorio A lo mejor Para Móvil A lo mejor Para Web Y Queremos Aprovechar Nuestras Habilidades Para Crear Aplicaciones Con Blazor Entonces Ese Es Un Buen Indicador ¿No? Eres Desarrollador Punto Net Si Yo Me Componentes Data Binding El Enlace A Datos El Manejo De Los Eventos Inyección De Dependencias Convenciones De Carpetas Etcétera Que Ya Estamos Familiarizados Si No Hemos Dedicado Tiempo A Punto Net Y Tampoco Tenemos Conocimientos De C-Shark Híjole Si Se Te Va A Complicar Blazor Va A Requerir Que Aprendas Algunos De Esos Conceptos Antes De Que Tu Productividad Pues Sea Efectiva Si Si No Tienes Experiencia Con C-Shark Si No Tienes Experiencia Con Punto Net Probablemente Ya Conoces Javascript Quédate Con Javascript Si Porque Tu Curva De Aprendizaje Pues Si Va A Ser Este No Va A Ser Tan Rápida Si Porque No Eres Desarrollador Punto Net Si Ya Hemos Tenido Alguna Experiencia O Inversión Significativa Con Angular React Para Crear Aplicaciones Web O Yo Soy Desarrollador Node.js Pero Me muevo En el Backend Y Ahora Quieren Que Haga Yo Para Frontend Pero Soy Un Experto En Node.js Ok No Te Complique La Existencia Búscate Un Framework De Javascript Un Angular React Lo Que Quieras Y Eso Quiere Siento Que No Me Conviene Blazor Si Lo Puedes Utilizar Sin Ningún Problema Puedes Combinar Node.js Con Blazor El Detalle Aquí Como No Conoces De .NET Pues Vas A Tener Que Aprender Primero Pero Si No Tienes Tiempo Si Tienes Tiempo Pues Te Lo Recomiendo Métete Un Poquito A .NET Y Blazor Pero Si No Tienes Tiempo Porque Ya Es Para Ayer Quédate Con Javascript Correcto Que Hay Con Los Requerimientos Queramos Integrar Esa Aplicación Con Uno O Varios Servicios Web Y Otras Aplicaciones Como Parte De Un Sistema Mayor Si Alguno De Esos Sistemas Ya Se Han Creado Con .NET Híjole Podemos Compartir Fácilmente Bibliotecas Y Paquetes Nugget Entre Esas Aplicaciones Y La Aplicación Blazor Es Lo Bonito De Blazor Que Si Ya Tienes Algunas Bibliotecas Puedes Reutilizarlas No Todas Va a Depender De Lo Que Haga Tu Biblioteca Pero Si Organizas Bien Tu Código Si Implementas Una Arquitectura Limpia La Mayor Parte De Tu Código Lo Vas A Poder Reutilizar Y Si No Necesitamos Realizar La Integración Con Sistemas Existentes Bueno Pues También Está Bien No No Tengo Ningún Código Bueno En El Futuro Es Posible Que Queremos Compartir Parte Del Contenido Y La Lógica De Negocios De La Aplicación Blazor Y Eso Será Posible A Medida Que La Aplicación Crezca A Un Sistema Mayor Por Ejemplo Si Están En El Curso De Clean Architecture Implementamos Validación Validar Los Datos De Entrada Que Me Den Datos Correctos Pero Esa Validación La Regla De Oro Hazla En El Backend Entonces Creamos Código Backend Para Validar Los Datos De Entrada Pero Luego Tenemos Un Frontend Con Blazor Ahí También Se Recomienda Validar Para Que Le Mandas Datos Incorrectos A La Web Api Mejor Valídalos Directamente En El Cliente Blazor O De Otro Escenario Tengo Un Backend Donde Valido Datos Ahora Hay Crear El Frontend Hay Que Crear El Frontend Y Lo Vamos A Hacer Con React O Lo Vamos A Hacer Con Angular ¿Cómo Le Harían Para Consumir El Código .NET Backend En Una Aplicación React O En Una Aplicación Angular Es Posible O No Es Posible No Soy Desarrollador De React No Soy Desarrollador De Angular Entonces ¿Qué Dicen? Si Hay Algún Desarrollador Aquí ¿Se Desarrolladores Angular O Real Bueno Creo Que No Hay Ninguno Bueno La Ventaja Que Tenemos Con Blazor Es Que Si Podemos Reutilizar Y Así Lo Demostramos En El Curso ¿Verdad? Pusimos Nuestro Código C-Sharp En La Capa De Reglas Empresariales Y La Consumimos Consumimos Ese Código Desde Backend Y Lo Consumimos También En El Frontend Sin Ningún Problema Sin Tenía muteado El micrófono Pero Si En Cuando Estás Trabajando En Una Aplicación Angular React Si Tienes A veces Hasta El Problema De Que Haces Doble Validación Porque Lo Haces Tanto Del Lado Del Cliente Como Del Lado Del Servidor A Través De Una API Que Conectas Con Los Servicios En El caso de Angular Ok Si Por ejemplo Las Reglas De Validación Cambian Ahora Tienes Que Validar Eso Que Tendrías Que Hacer Cambian En El API Y A lo Mejor En La Web En El Front End Exacto Eso Sería El Peor De Los Casos Porque Si Tiene Sentido Por Un Código Que Se Ejecuta En El Servidor Y Otro En el Front End Con JavaScript Y En el Otro Pues Con .net Pero Esa 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 Una Puedes Reutilizar Ese Código Es Lo Bonito De Blazor Para Los Desarrolladores .net Pero Igual Si Tienes JavaScript Contra JavaScript Pues No Creo Que Haya Tanto Problema Ok Muy Bien Listo Este Que Otra Consideración Podríamos Preguntarnos Si Tenemos Actualmente Servidores Que Ejecutan Aplicaciones Web La Creación Implementación De Una Aplicación Blazor Web Assembly Como Un Sitio Web Estático En Un Servidor Existente Pues Es Muy Sencillo Ya Está Mi Servidor Web Apps Créate Tu Aplicación Y Ahí Lo Publicas El Hospedaje Con Aplicaciones ASP Net Core Existentes También Es Una Opción Si Aún No Tenemos Servidores Web En Los Que Podamos Hospedar Pues Hay Una Gran Cantidad De Servicios De Hospedaje Disponibles Incluido Azure Azure Tiene Servicios Gratuitos Para Hospedar Aplicaciones Web Assembly Correcto Entonces No hay Mucho Problema ¿Qué hay Con la Complejidad De la Aplicación? Hay que Preguntarnos Si estamos Creando Una Aplicación Que Requiere Muchos Cálculos Ok Estamos Desarrollando Una Aplicación Que Requiere Muchos Cálculos ¿Se Beneficiaría De La Ejecución En Un Cluster De Máquinas Con Cargas De Trabajo Distribuidas Si La Respuesta A Esta Pregunta Pues Es Afirmativa Entonces Debemos Considerar La Posibilidad De Crearla Con Blazor Server Imagínense Una Aplicación Blazor Server Pero Híjole Realiza Muchos Cálculos O sea Es Poderoso El Cálculo Que Se Está Haciendo Créate Un Cluster De Servidores Y Entonces Viene La Petición Y Cualquiera De Los Servidores Puede Atender Esa Petición Entonces Ahí Te Beneficias En Ese Caso De Blazor Server Si La Aplicación Renderiza Gráficos Para Los Consumidores Y Puede Beneficiarse Del Acceso En Tiempo Real Al Procesador Y La Memoria Pues Entonces Se Recomienda Considerar Ahí Blazor Web Assembly Para Que Utilice Los Recursos Del Cliente Sin Embargo Para Una Aplicación Más Sencilla Sin Mucha Complejidad No Se Verían Las Ventajas De Elegir Un Framework De Blazor O sea Puede Ser Tanto Blazor Server Como Web Assembly ¿Qué Hay Con Los Requerimientos De Red Las Aplicaciones Blazor Se Pueden Crear E Implementar En Dos Configuraciones Principales Ya Lo Vimos Y Varían Significativamente En Función De Cómo Dependen Del Acceso A La Red Si La Aplicación Se De En Una Configuración Con Requisitos De Red Mínimos O Cero Podemos Utilizar Blazor Web Assembly Blazor Web Assembly Prácticamente No Requiere Un Servidor ¿Correcto? Como Alternativa Podemos Optar Por No Implementar Código En La Máquina Del Usuario Y Mantener Todo El Código En El Servidor En Esta Configuración Con Blazor Server Sería Lo Ideal ¿Correcto? Bueno ¿Y Qué Hay Con Los Requerimientos De Seguridad En Algunos Configuración Geográfica De La Aplicación Son Requisitos Que No Se Pueden Pasar No Se Pueden Evitar Si La Aplicación Necesita Ejecutarse En Una Configuración Validada En La Que El Código De La Aplicación No Sea Accesible Para Los Usuarios Y Debe Ejecutarse Desde Una Aplicación Específica Entonces Se Recomienda Considerar El Uso De Blazor Server Hay Casos Server Es La Opción Porque En Blazor Web Assembly Tu Código Sale Correcto Entonces También Ese es Otro Factor El Resumen De Esta Diapositiva Eres Desarrollador Punto Net Es Probable Que Te Convenga Utilizar Blazor Eres Programador De No Punto Net Entonces Eres De Javascript Te Recomiendo Que Busques Un Framework De Javascript O No Ni Soy Javascript Ni Soy Punto Net Entonces Pues Te Da Lo Mismo Te Recomiendo Blazor ¿No? Correcto Bueno Ahora Si A nivel De Resumen Pues Blazor Es Un Excelente Framework De Interfaz De Usuario Para Desarrolladores Que Ya Están Familiarizados Con Punto Net Y Quieren Opciones Para Diseñar Y Entregar Aplicaciones Basadas En HTML Entonces Aquí Podemos Tener En Esta Tabla Criterio Por Ejemplo Los Desarrolladores Están Familiarizados Con Punto Net ¿Qué Elijo? Blazor Server O Blazor Web Assembly Bueno Pues La Creación De Aplicaciones Es Como Crear Una Aplicación ASP Net Core Soy Desarrollador Web Ah Pues Blazor Server Ya Lo Conoces O Podemos Elegir Blazor Web Assembly Porque La Creación De Aplicaciones Va Usar Nuestras Capacidades Existentes Para Ejecutar De Forma Necesidad Integral Con Inversiones De Punto Net Existentes Ya Tengo Yo Productos De Punto Net Bueno Pues Existe Un Modelo Para La Integración Con Aplicaciones ASP Net Core O sea Puedes Utilizar Tu Infraestructura Y Hospedar Aplicaciones Blazor Y Por Otro Lado Vas A Elegir Web Assembly Si Quieres Que Se Ejecuten En El Explorador Correcto En lugar De Que Se El Cliente Es Mucho Más Rápida La Comunicación La Respuesta Más Bien Si Ya Tienes Servidores Existentes Pues Puedes Utilizar Tus Servidores Para Ejecutar Tu Aplicación Blazor Server Correcto Y Podemos Elegir Blazor Server Porque Necesitamos Implementar La Aplicación En Cualquier Servidor Sin Necesidad De Render Y Sación En El Lado Del Servidor Un Servidor De Archivos Y Respecto A La Complejidad Si Tiene Grandes Requerimientos De Procesamiento Pues Vas A Utilizar Blazor Server Y En El Caso De Web Assembly Pues Se Beneficia De Ejecutarse Ahí En El Navegador ¿Verdad? Si Con La Velocidad Del Navegador Y Todo Eso Requisitos De Red En El Caso De Blazor Server Pues Siempre Necesitas Una Conexión Y Aquí Ocasionalmente En Blazor Web Assembly Ocasionalmente Puedes Conectarte Al Servidor Probablemente Si hay Una Web API Que Necesites Consumir Requisitos De Seguridad Recuerden Las Aplicaciones Web En El Browser Que Se Ejecuten Son Inseguras No Solo De Blazor Eso Aplica También A Angular También A React Cualquier Framework O Cualquier Código Que Se Ejecuta En Navegador Web Es Inseguro Ya Tu código Ahí está Está En La Máquina Del Cliente Entonces El Cliente Ya Puede Tomar Tu Código Y A Lo Es Un Buen Hacker Y Entonces Encuentra La Información Entonces No Elijas Blazor Web Assembly Mejor Quédate Con Blazor Server Ahí En el Blazor Server Salvo Que No Protejas Tu Servidor Te Hackean Pero Normalmente Ahí Está Muy Protegido El Servidor Ahí Puedes Guardar Laves Puedes Guardar Información Confidencial Etcétera Pero No En Un Blazor Web Assembly Entonces Esos Serían Los Criterios Para Poder Utilizar Blazor Server O Blazor Web Assembly Correcto Preguntas Hasta Acá Hay Miguel Una Pregunta Del Chat Si Dice ¿En Que Ayudaría Blazor En Los Micro Frontend Ya Que Muchas Empresas Están Abordando Este Tema Pues Blazor Lo Puedes Utilizar Como Frontend Para Desarrollar Una Tarea Específica Casi Casi Como Si Fuera Un Microservicio Pero Bueno Aquí En El Micro Frontend Sería Como Un Microservicio Con Interfaz De Usuario O sea Quieres Una Simple Paginita De De Login Por Ejemplo Que Su Único Propósito Sea Login Lo Acoplas Con Un Microservicio Sería Algo Así Como Que El Micro Frontend Como La Interfaz De Usuario Del Microservicio Placer Web Web Assembly Sería La Recomendación No No Sé Si Entendí Mal La Pregunta O Si Se Respondió Pero Igual Si No La Respondí Pueden Preguntar Samuel Samuel Tengo Hay Una Duda Por Ejemplo Cuando Generas El Build De De Tu Aplicación En Placer Eso Automáticamente Genera Puro HTML Y Javascript Y Eso Lo Podrías Montar En Cualquier Este Servidor Digamos Por Ejemplo En GitHub Pages O En Este Caso Forzosamente Requeriría Yo De Un Servidor Que Tenga Instalado Punto Net Dependiendo Si Es Blazor Server O Si Es Blazor Web Assembly Cuando Tú Compilas Más Bien Hablemos De Publicación Cuando Publicas Cuando Publicas Este O Si También Cuando Compilas Cuando Compilas Tu Aplicación .net Se Genera Código .net Tanto De Blazor Blazor Server Como Blazor Web Assembly Generas Código .net Y Por Ejemplo En el Caso De Blazor Web Assembly Tú Creas Manualmente Manualmente Creas Tu Página Index HTML La Página Index HTML Es La Que Va A Hospedar A Tu A A Blazor Web Assembly Pero Todo Sigue Siendo Código .net Cuando Tú Publicas Tu Aplicación Blazor Web Assembly Publicas El Framework Blazor Web Assembly Y Todos Tus Recursos .net Hasta El Momento En Que Empieza El Usuario A Interactuar Con Tu Aplicación Es Que El Framework Ejecuta El Código .net Y Genera La Respuesta HTML Lo Mismo Sucede Tanto En Blazor Web Assembly Como En Blazor Server En Blazor Server Tienes El Código .net Recibes Una Petición Como Parte De La Respuesta Generas Código HTML Dinámico Y Ese Es El Que Devuelves Entonces En Cualquier De Los Dos Casos Blazor Server Y Blazor Web Assembly Tienes Código .net Y Las Respuestas HTML Se Van Generando Como Parte De La Respuesta A La Petición Dependiendo Lo Que Te Pidan Eso Es Lo Si Respondí A Tu Pregunta Samuel Si Está Bien Ok Armando Si Miguel Una Pregunta Entendiendo O Bueno Tratando De Entender La Diferencia Entre Ambos Perspectivas De Desarrollo Desde El Punto De Vista Desarrollador Que Tan Diferente Es La Experiencia Al Momento De Implementar Una Aplicación Ya Sea Con El Web Assembly O Del Lado El Servidor Respecto A Que Este Experiencia Respecto A Que Perdón Por Ejemplo Al Momento De Yo Estar Desarrollando La Aplicación Si El Código Que Yo Voy A Generar Que Que Tantas Este Consideraciones Tengo Que Estar Haciendo Para Uno Y Otro Eh En Perspectiva De Desarrollo Eh Comparando El Desarrollo De Blazor Server Contra Blazor Web Assembly Dices Exacto Porque A mi Una De Las Preocupaciones Es Que Tan Transparente Puede Ser El Que Tú Pases De Un Approach A Otro Es Como Lo Que Me Preocupa Ok Entiendo Ahora Si Eh Déjame Comentarte Que En Lo Particular Yo No Desarrollo Con Blazor Server Nunca Me Ha Gustado Blazor Server Por Esa Dependencia Que Tienes Del Canal Y La Comunicación Etc Sin Embargo Tus Componentes Los Componentes Razor Son Universales Un Componente Razor Se Puede Ejecutar Transparentemente En Blazor Server O En Blazor Web Assembly Pero Entonces ¿Qué Cambia? El Arranque De La Aplicación Blazor Server Cuando Recibe Una Petición Si Hay Ciertos Servicios Que Responden Y Generan La Respuesta Renderizan El Contenido HTML Etc Entonces Ese es El Arranque Cuando Se Resuelven Las Peticiones O sea Utiliza El Mismo Ciclo De Los Pipelines O sea Recibe La Petición Pasa Por Un Middle Wear Otro Middle Wear Otro Middle Wear Y Te Genera La Respuesta Así Funciona Como Una Aplicación Web Común Y Corriente Para Construir La Respuesta Para Construir La Respuesta Utilizas Componentes Razor ¿Correcto? Pero En el Caso Por Ejemplo De Blazor Server Cuando Está Atendiendo A Tu Respuesta No Puede Resolver Peticiones JavaScript No Existe JavaScript No Existe El Motor JavaScript En El Servidor Entonces Tú Por Ejemplo En El Ciclo De Vida De Los Componentes Tienes El On Initialize Cuando Se Está Inicializando El Componente Si Tu Programador Eres Novato No Conoces Y Dices Ah Aquí En Este Momento Quiero Ejecutar El Código JavaScript Para Que Cuando Se Inicialice Mi Componente Le De El Focus Al Textbox Del No Si Es Una Aplicación De Blazor En Ese Momento En Ese Momento Pues No Existe No Existe Todavía JavaScript Apenas Está Inicializando Entonces Mejor Mételo En Render Ok Lo Meto En After Render Pero Y Lo Mismo Si Es En El Código Del Servidor Ahí No Existe Todavía El Navegador Porque Estás En El Servidor Entonces No Vas A Poder Obtener Ese Resultado Correcto No Se Va A Ejecutar Simplemente Ok Entonces Pues Ya Ahí No Está Comportando Como Yo Quería Pero Eso Por Desconocimiento Pero Eso Nada Más Es Durante El Proceso De Atención A La Petición Pido Mi Recurso Y En Ese Lapso De Que Te Están Atendiendo Debes Aprender Que No Debes Hacer Cuando Hablas De Blazor Server Correcto Entonces La Recomendación Sería Respondiendo A tu Pregunta Oye Si Yo En Este Momento Estoy Programando Con Web Assembly Me Va Costar Trabajo Irme A Blazor Server O Al Revés Si Ahorita Estoy En Blazor Server Me Va Costar Trabajo Irme A Blazor Web Assembly La Respuesta Puede Ser Si Y No Si Porque No Porque Bueno Si tu Desarrollas De Forma Limpia Aquí Viene Lo Importante Yo Voy A Crear Una Biblioteca De Clases O Más Bien Una Biblioteca De Componentes Razor Una Biblioteca De Clases Razor Esa Biblioteca De Clases Razor La Voy A Desarrollar Sin Considerar Exclusivamente Que Va A Ser Utilizada Por Web Assembly O Que Va A Ser Utilizada Por Blazor Server La Voy A Desarrollar Universal Correcto Entonces Esa Biblioteca La Vas A Poder Consumir Desde Una Aplicación Blazor Server O La Vas A Poder Consumir Desde Una Aplicación Blazor Web Assembly Pero El Punto Interesante De En La Interfaz De Usuario Casi No Tienes Código O Casi No Debes Tener Código Eso Significa Que Si hay Cierta Incompatibilidad Entre Blazor Web Assembly Que Lo Tenía Yo Blazor Web Assembly Y Ahora Me Quiero Ir A Blazor Server Si Yo Desarrollé De Forma Limpia Y Dejé Todos Mis Componentes Separados De Armando Te va a costar Trabajo La migración O No Exacto Si Trato Mantenerlo Limpio Va a costar Menos Porque Todo Está Al lado Del Código Realmente Es Transparente Así Es Pero Si Todo Lo Encapsulas En Un Solo Proyecto Y Todo Ahí Lo Tienes Híjole Cuidado Al Querer Cambiar De Un Enfoque A Otro Es Mínimo Pero Si Pudieras Tener Complicaciones Entonces La Recomendación Es Háganlo De Forma Limpia Correcto Listo ¿Alguna Otra Pregunta? Creo Que No Hay También Cabe Mencionar Miguel Que En Alojamiento Como Creo Que Se había Conversado Para Alojar Un Blazor Server Tú Necesitas Tenerlo En Un IIS En Un NGX Un Apache ¿No? En Cambio En Blazor Web Assembly No Necesitas Tener Un Sitio Que Soporte Recursos Estáticos ¿No? No Necesitas Un Servidor Así Super Preparado One Dry ¿No? Correcto Uno Que te Pueda Servir Archivos Exacto Puedes Por ejemplo Localizarlo En Un Blog En Un Blog Storage De Azure Que Me Imagino No Tengo Yo Mucha Experiencia Con AWS O Cloud De Google Pero También Debe De Tener Ahí Su Servicio De Archivos Estáticos Ahí Puedes Depositar Tus Archivos De Tu Aplicación Blazor Web Assembly No Necesitas Un Servidor .net Correcto Muy Bien ¿Alguna Otra Pregunta? Creo Que No Perfecto Yo Tengo Aquí Las 11 11 De La Mañana Me Imagino En Perú Tienes Las 12 Me Imagino No Este Así Es Miguel Sí Hagamos Lo Siguiente Tomemos Este Cinco Minutos De Descanso Para Que Puedan Tomar Un Café Y Regresamos Para La Segunda Parte Donde Ya Vamos A Ver Un Poquito Ya Más Ahora Sí Hay Una Pregunta Miguel Antes De Irnos Sí Es Cierto Que En La Versión Actual De Blazer Se Puede Combinar O Trabajar Con Web Assembly O Server A Decisión Es 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 Trabajar Que Un Componente De Forma Web Assembly Y Otro De Forma Server Totalmente De Acuerdo Tú Puedes Decíamos Que En Web Assembly El Problema Es La Carga Inicial Tengo Que Esperarme A Que Se Carguen Todos Y Mi Usuario Se Va A Desesperar Que Vea Un Relajito Que Dice 0% 5% 10% 15% Se Tiene Que Esperar Mi Usuario Y En El Caso De Blazer Server No Sucede Eso Porque Tú Le Pides Se Genera Y Te Devuelve La Respuesta Automática Pero Dependo De La Conexión Signal Entonces Web Assembly Lenta La Carga Bueno Es Relativo Al Desarrollo De Aplicaciones Si Creamos Micro Frontend Pues Eso Es Rápido Bueno Pero Vamos a Suponer Lo Peor De Blazer Web Assembly La Carga Inicial Lo Peor De Blazer Server La Conexión Que Debe Mantenerse Abierta Bueno En Versión De Net 8 Tú Tienes La Característica Que Se Conoce Bueno De hecho Ya Existía Desde Antes Si Una Característica Que Se Conoce Como Prerender Tú Puedes Combinar Código Blazer Server Con Blazer Web Assembly Pero Realmente Es Un Monstruo Ahí Un Frankenstein Ahí No Porque Tienes Los Dos Frameworks El Web Assembly Y El Server Entonces Cuando Le Se Renderiza Se Renderiza El Código En El Servidor Web Y El Cliente Ve La Respuesta Inmediata Pero Es Una Trampa ¿Por Qué? Bueno No es Tanto Como Trampa Es Como Un Hack ¿Por Qué? Porque El Usuario Ve La Respuesta Pero Al Mismo Tiempo El Framework Blazer Web Assembly La Aplicación De Web Assembly Se Descarga En Segundo Plano Al Navegador Entonces En lugar De Que Veas Una Barra De Progreso 0% 1% 2% Etc Tú Ves La Respuesta Inicial Y Detrás Se Está Cargando Toda La Aplicación Blazer Cuando La Aplicación Blazer Ya Se Cargó Al Browser Ahora Ya Se Ejecuta Todo En El Navegador Pero Mientras No Se Ha Cargado Se Sigue Ejecutando En El Servidor Es Una Combinación Extraña Entre El Servidor Y Este Blazer Server Y Blazer Web Assembly Pero Con Eso Dice Microsoft Con Eso Ya Tu Cliente Ya No Se Espera Tanto Y Soy Inteligente Y Entonces Primero Inicio Con Blazer Server Y Luego Me Hago Un Switch A Web Assembly Correcto Esa 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 Para Trabajar De Esa Forma Para Que Haga Un Prerender Inteligente A Veces En El Server A Veces En Web Assembly Cuando En El Server Cuando La Aplicación No Se Cargado En El Browser Y Cuando En El Browser Cuando La Aplicación Ya Se Cargó En El Browser Entonces Se hace Un Switch Automático Correcto Incluso Por Toda La Aplicación Correcto Y Tiene Sus Inconvenientes Si Este Pero Bueno Es Cuestión De Ver Más Más Temas Avanzados Pero Nuevamente Nuestro Nuestro Apoyo Una Arquitectura Limpia Es Vital Una Arquitectura Limpia Es Vital Parecería Que Los Quiero Obligar A Que Programen Limpio No Pero Realmente Si Hay Mucho Beneficio De Poder Tener Nuestras Aplicaciones Limpias Listo Bueno Creo Que No Hay Más Comentarios Preguntas Voy a Voy a Detener La Grabación De Esta Primer Parte